Un ataque armado que se registra en zona 6 capitalina. Es necesario poderle dar cobertura a esta noticia y conocer los pormenores de la información. Para ello hacemos un contacto en este momento con nuestro compañero José Martínez, quien se encuentra en el lugar de los hechos. José, adelante con el reporte. Por supuesto, Corina Isani, el Estudio Central Amigo Televidente, 8 de la noche con 9 minutos y es precisamente una noche que se ha visto marcada por los incidentes de violencia y es que en menos de una hora, compañeras, tres incidentes armados se han registrado en la zona 1, en la zona 6 de la ciudad capital y en la zona 18. Nuestros equipos están dirigiendo hacia los otros puntos. Pero en este caso estamos ubicados en un sector del barrio San Antonio, zona 6 de la ciudad capital, en donde lamentablemente una mujer perdió la vida a consecuencia de proyectiles de arma de fuego. Esta noche me acompañan los bomberos voluntarios quienes han cubierto esta emergencia. Oficial, bienvenido a TN Todo Noticias. Marlon Chupina, de una de las compañías que precisamente ha venido hasta este lugar oficial, lograron o intentaron ustedes darle los primeros auxilios, pero ya no fue posible. Buenas noches. Así es, buenas noches. Bomberos voluntarios de la cuarta compañía se hicieron presentes a borgo de la unidad 1297, y 1096, donde al arribo de la misma se constata que en el interior de una tortillería ubicada en la 13 calle y 24 avenida A, se encontraba una fémina con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego. Para médicos del casco negro, tratan la manera de restablecer los signos vitales, pero fueron negativos a consecuencia de las múltiples heridas. Muchas gracias por darnos a conocer los detalles. Los bomberos voluntarios que me acompañan esta noche son los que llegaron hasta este punto. Ahí tenemos la unidad en pantalla. En estos momentos, amigo televidente, pues ya la Policía Nacional Civil ha acercado el área, todo este sector de la 24 avenida A, la 13 calle, precisamente acá en el barrio San Antonio, porque ve usted justo en el interior de esta vivienda de esquina, que es precisamente la que ya se utiliza en ese local de la esquina, como tortillería, pues queda el cadáver de esta mujer. Es importante mencionar, compañeras en estudio, que de acuerdo con los primeros datos que ha logrado recabar la Policía Nacional Civil, pues posiblemente este ataque armado ya se había planificado, ya lo habían controlado. Llegaron tres hombres hasta este lugar. Hay un negocio justo a la par de venta de comida y ellas estuvieron en ese lugar en algunos minutos, preguntaron por los menús que tenían para esta noche y pidieron cenas. Pero cuando ya tenía a su víctima bien localizada, pues aprovecharon el momento oportuno que ella se asomó a la puerta para atacarla a disparos. Hay por lo menos seis casquillos de proyectil de arma de fuego en este lugar. Ya la Policía Nacional Civil, pues ha hecho su labor en ese sentido para poder de alguna manera resguardar esa evidencia que ha quedado esparcida en este lugar. Es importante mencionar también que hasta este momento los bomberos no se ha logrado identificar a esta persona. Sin embargo, algunas personas que estaban muy cerca de este lugar manifestaron que ella respondía al nombre de Yolanda Kivkaal de Hernández. Y es que la información que se tiene es que aparentemente, amigo televidente, ella hace aproximadamente dos meses había recobrado su libertad porque había estado precisamente privada de libertad. No sabemos los delitos por los cuales ella había estado en prisión. Sin embargo, pues hace dos meses aproximadamente ella recobra su libertad. Cuando ella viene hasta este punto nuevamente, pues los dueños de esta tortillería decidieron optar por ayudarla con un empleo. Y en ese sentido, pues ella ya tenía esta oportunidad laboral acá y precisamente estaba trabajando en esa tortillería. Hoy estos tres delincuentes llegaron hasta este punto, la vigilaron, la controlaron. Aparentemente pidieron las cenas, pero solo era para estar cerca y aprovechar el momento oportuno para poder atacarla a disparos. La Policía Nacional Civil se encuentra en este lugar. No ha llegado, Sandy y Corina, del Ministerio Público. Importante mencionar que al centro y norte de la ciudad capital ha sido una noche marcada, les decía, al inicio de este enlace por los incidentes de violencia. Se reportó también un incidente violento en la 12 avenida de la zona 1 de la ciudad capital. Un herido de bala al San Juan de Dios. Otro más en la zona 18 de la ciudad capital. Hay una persona fallecida en ese lugar y otro más herido. Y casi en simultáneo los tres ataques armados. Este que le estamos reportando desde la zona 6 de la ciudad capital. Por supuesto, nosotros nos vamos a quedar acá para poder recabar más información, más detalles, amigo taliente, para poder informarle sobre lo que está sucediendo en este lugar. En este caso, pues, para poder determinar la información en relación a los datos de esta persona que, como le digo, no ha sido identificada por los cuerpos de socorro ni por las autoridades. Sin embargo, pues, algunas personas que estaban en este lugar manifestaron algunos detalles que pueden ayudar a las autoridades a capturar a los responsables. Que, de hecho, hay un rastreo de la Policía Nacional Civil en este lugar para tratar de dar con los responsables. Y es posible, escúchose, amigo televidente, que en unos momentos más podamos tener información sobre posibles detenciones. Esa es la información, Corina y Sandy, que tenemos desde la unidad móvil de TN Todo Noticias a esta hora de la noche. Con imágenes de Diego Unín, reporta José Martínez. Regresamos al Estudio Central. Buenas noches. Muchísimas gracias a José Martínez por actualizar la información a esta hora de la noche. Se reporta un ataque armado en la zona 6 capitalina.